No, ya mi mamá ya organizó. ¿Qué organizó? Ya organizó. La pata me acerca, me voy a comer a su casa. Mi mamá no puede porque se le complicó. Yo me lo llevo. Porque tiene reuniones, cosas así. Y me lleva a la patrilla y no voy a la escuela. Pero tiene que ir a la escuela. ¿Por qué me va a ir a la escuela? No, porque es un peligro. Una nunca sabe qué puede pasar. Pero la... Nunca sabe lo que puede pasar. El señor José Tomás hizo mandar un comunicado. Tomás. No, 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 Tinchito. La tenés a ver. No, no, no. No se ha desubicado. No te llevo a casa, Tinchito. Mi tía es maestra y cuando va a algún bar le dicen, ¿qué toma? No, no es decir eso. Usa otra cosa. Qué chupo, si querés decirme. Qué pico. Bueno, eh... ¿Pero qué toma? A mí toma no me lo nombré. ¿Sermon Quilombo en el bar? No, qué bárbaro. Tinchito, pórtate bien. Sí, bebé. Tinchito, el contrato. Sí, vamos a ir a comer canelones. Es por el vindo sonda que se le cambia la voz. Canelones, qué rico. ¿De qué le gustan los canelones? No, no, no. Me gustan de carne y acelga o espinaca. Pero relleno. Relleno. Dígale a su abuela que le haga canelones de seso porque lo que se come se cría. Entonces, si usted come canelones de seso va a ser más inteligente. Es que eso lo hacían en los tiempos de los abuelos. Mi mamá. Ahora mi mamá poco cocina. No le gusta como a la Patricia cocinar. Y ya el matrimonio dice que le cambió la vida. ¿Y entonces? Está cansada. Está cansada el matrimonio. Está cansada el matrimonio. Está cansada el matrimonio. Ella dice que era más libre en el noviazgo. Ajá. Que hay una diferencia tremenda entre el noviazgo y el matrimonio. Y sí, bueno, eso pasa siempre. Ella dice siempre lo mismo. Dice, mira, en el noviazgo le lleva a Flor y ella sabe que viene el mimo y algo más. En cambio, en el matrimonio caes con Flor y ella se viste de negro porque cree que van al cementerio. En el noviazgo hay cenas románticas. En el matrimonio calentámoslo al mediodía. En el noviazgo charlamos y planeamos un futuro. En el matrimonio charlamos y extrañamos el pasado. Bueno, pero es la vida mía. Es tu vida. Tinto. En el noviazgo los viernes cada uno sale por su lado. En el matrimonio el viernes se queda a dormir mi suegra. No, no, qué duro. Pero cómo, si los novios no salen los viernes, yo pensé que los viernes salían. En el noviazgo la llamo a cada ratito. En el matrimonio hablo poco para no interrumpirla, dice mi papá. No, pero todo lo que está diciendo. En el noviazgo hay besos eternos, con lengua. Claro. En el matrimonio hay besos eternos. Se hace tan dura la semana. En el noviazgo vamos al cine a bailar, a comer unas hamburguesas. En el matrimonio vamos al nutricionista, al flebólogo y al cardiólogo. No, pará. Es tu vida. Nuestra. En el noviazgo está lleno. En el matrimonio es que ya quiere. En el noviazgo peluquería del shopping. En el matrimonio se tiñen entre cinco en la casa. Con la bolsa. Con la bolsa, sí. La toca. En el noviazgo tiene... No, eso era para los claritos la bolsa. Sí. Se lo hacen en mi casa... No, pero después te teñiste entre cinco. Te tenés que poner la bolsita. Se pone en una bolsa. Claro. Es muy fea la bolsa. Claro. Porque dice átomo. Para mantener la tintura. Dice átomo. O tengo más. En el noviazgo, tini y duqui. En el matrimonio, los iracundos y pasteles verdes. Sobo, sobo. En el noviazgo salimos a bailar todas las noches. Que en el matrimonio solo bailamos cuando nos invitan a un casorio o un quince. Y a veces. Y a veces. Hay muy pocos. Hay pocos. Muy pocos. Ya no van mis papás ahí. En el noviazgo, fútbol y asado con amigos. En el matrimonio, fisioterapia y reunión de padres. Tremendo todo lo que pasa. En el noviazgo, descalzas al gimnasio. En el matrimonio, descalza a la balanza. Sobo, sobo. Mi balanza, mi balanza. En el noviazgo, ojos de enamorado. En el matrimonio, no sabía dónde dejé los lentes. En el noviazgo, Instagram. En el noviazgo. Sí. En el matrimonio, pami. Te bajaste la aplicación. En el noviazgo, ratones. En el matrimonio, rutinas. Llegan muchos mensajes que dice, te re banco, pincho. Esto es totalmente cierto. Sí, pero qué así. Pero bueno, pero ahí la caretía. Me dicen, en el noviazgo, enamoramiento. En el matrimonio, en el matrimonio, amor. Ese no lo dice mi papá, lo digo yo. Pero igual se quieren. Pero sí. Sí, se quieren. Son como otras formas, más tranquilas por ahí. Sí, sí, han cambiado los tiempos, pero eso no significa nada. Yo, a ver, soy recontra, refeliz con los padres que tengo. Y la verdad que yo los amo muchísimo. Lo que pasa es que a veces me retan, me ponen mucho en penitencia, no tienen paciencia. ¿Y por qué será que te retan? El otro día, invitaron al jefe de mi papá a comer, a comer a mi casa una cena. Mi mamá ya sabe que lo invitan para chuparle las negras, pero le hicieron una cena muy bien. Nunca cenamos con esos platos. Y cuando llegó el señor, que es muy importante, saludaba a los tinchos. Yo los saludé y le dije, es un gusto conocerlos. Qué bueno, muy bien. Mi papá siempre está hablando a ustedes, señor negrero. Hicieron bosta. Hicieron bosta. Hicieron bosta. Hicieron bosta.